Vicente, lo recibimos aquí en Radio Impacto, en el programa futbolémico. Soy Nery Albornoz, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo va, Nery? Bien. Un gusto, saludo a todas las acciones de Radio Impacto. Lo mismo, lo mismo, Vicente. Bueno, decíamos hace un ratito nosotros, cuando abrimos el programa, y vos nos dirás si es así, ustedes han comenzado hoy con una huelga también, digo también, porque esto lo había comenzado ayer justamente el plantel profesional de instituto, y ustedes también en la Agustina. Sí, hoy hemos comenzado a las 8 de la mañana con una reunión informativa hacia el personal, a las 10.30, si se presenta el gremio UTEI, para llegar a levantar la huelga. Nosotros estamos reclamando el mes de febrero el aguinaldo y el bono que se tendría que dar en diciembre. Nosotros llegamos a esta medida, realmente nos duele mucho, porque llegamos a una medida por una incomparencia de la dirigencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos ayer una reunión en el Ministerio del Trabajo para dialogar, hablar, tratar de solucionar este tema, y la dirigencia no se hizo presente. Directamente nos faltaba el respeto de no ir. Creo que más allá de que uno pueda dialogar, podemos discernir de diferentes formas de pago y un montón de cosas, pero ya no ir, no hacer acto de presencia y dejar liberado a la suerte de los delegados lo que pueda pasar en el instituto, ya nos duele. Realmente no hay sentido de quién es lo que viene. Vicente, por más que no se haya dado esta reunión, ni siquiera hubo, está bien, probablemente no corresponde o no son los pasos correspondientes, pero ni siquiera un llamado telefónico a alguien del club diciéndoles, bueno, miren, muchachos, no fuimos a la reunión, pero estamos tras el tema. ¿No ha habido ningún tipo de comunicación con ustedes? Hasta el momento no, ninguna comunicación. Desde ayer a las 16 que se presentaron en el Ministerio de Trabajo, hasta ahora no ha habido ningún tipo de comunicación. Bien, la idea de ustedes, ¿esto es por tiempo indeterminado? ¿Cómo piensan que puede seguir esto? Estamos tomando una medida por tiempo indeterminado, ya que no tenemos respuestas por parte de la dirigencia de decir algo, o sea, no tenemos fechas, no tenemos nada. Anteriormente hemos tenido reuniones con la Comisión Teleactiva, donde se han juntado con nosotros, nos han dado fechas, las han respetado, y hemos estado hablando con ellos, hemos hecho un montón de acuerdos, y hemos llegado a un buen puerto dialogando un montón de veces. Pero hoy son bienes en el diálogo, no presentan así directamente. Vicente Matías Juelo, saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cuántos son los empleados que en este momento están parando? ¿A qué áreas pertenecen de la institución? Nosotros somos tres delegados, Andrés Altamirano, que está en la sede, Sergio Cuquejo, con los profes, y Vicente Mancini, que me habla, que está con la Agustina. En este momento están las tres áreas afectadas, profesores, sede y la Agustina. Bien, o sea que no hay atención a los socios, no hay clases. Acá Vicente se presenta un problema particular, Luis Salinas lo saluda. Bien, hay un presidente en ejercicio que ha manifestado sus intenciones de irse. O sea, más allá del arreglo de hoy, ¿no se acercó nadie con pretensiones futuras a hablar con ustedes? No, no, no. Porque hay un grupo, yo le pregunto por qué hay un grupo buscando... Claro, por decir, gente que no es en este momento que no está conduciendo el club, sino gente que hace... Y que está buscando soluciones externas. Por eso le pregunto a nadie. No, no, no. Nosotros, si hacemos una solución o un arreglo, hablamos únicamente con la gente que está en este momento conduciendo el club. Nos debemos a ellos, los respetamos a ellos, y vamos a hablar únicamente con ellos. Está bien, Vicente. Esa gente que no esté vinculada al club en este momento, que venga con algo, no nos interesa, y se verá más adelante cuando ellos sean conduciendo. Ahora nos debemos al señor Gastón de Favó, que es el presidente del club, con el señor Católdi, del cual siempre hemos tenido un diálogo abierto, siempre hemos tenido soluciones, y siempre nos han brindado el respaldo conmigo. Nosotros debemos a ellos que en este momento son la gente que dirige la institución. Vicente, me decías, febrero era un... ¿Qué más era? Perdón, aguinaldo. Aguinaldo. Bono. Y el bono de los 5.000 pesos. Uno entiende que... A ver, que se entienda, por favor, lo que voy a decir. Siempre hago la misma aclaración. Es fácil opinar con el bolsillo de los demás. Pero en este caso, que se entienda mi aclaración. Es febrero, es decir, esto se ha vencido hace poquitos días, nada más. Entiendo que por ahí, claro, por ahí, si la dirigencia apareciera con una solución, no debiera afrontar o no debiera pagarles la totalidad de la deuda, sino que por ahí quizás con una parte, qué sé yo, dicen, bueno, les damos el aguinaldo y lo de febrero aguanten un poquito, o al revés, ¿ustedes estarían dispuestos a buscarles solución, aunque les queden debiendo, o tendrían que ponerse a cero, digamos? No, nosotros estamos habiendo el diálogo, estamos habiendo los tres delegados que vienen a dialogar con nosotros. La propuesta es que la dirigencia nos traiga a nosotros, se la vamos a trasladar al personal, se la va a una asamblea donde le vamos a trasladar al personal, y el personal va a decidir si sigue o no. Nosotros lo que hacemos es transmitir lo de la dirigencia del personal y el personal de la dirigencia. Nosotros no podemos tomar decisiones, decir, sí, no, vamos a regla, no, vamos a regla. Si la dirigencia se hace con una propuesta, de lo que sea, más mínima que sea, nos vemos en la obligación de transmitir el personal y el personal decidirá si sigue o no adelante. O la medida de fuerza, o si se levanta la medida de fuerza y se arregla con la dirigencia dos caminos. ¿Y promesa? ¿Promesa? Ahora, yo le hago un solo ejemplo. Diciembre, en la Guinaldo, hoy, de qué no sirve, 120 días atrás, con la inflación del país de 100. Está bien. Ya no tenemos llámenes en la misma plata. Sí, no es lo mismo. Pero también para ustedes es muy importante el futuro cercano de institutos. Por eso yo le preguntaba, porque acá hay un problema de dinero, que Vicente, usted lo sabe mejor que yo, instituto hace años que tiene unos serios inconvenientes que no llega a fin de mes. Entonces, hay una idea de aportes externos. Creo que si, con la cantidad de socios, el club no puede subsistir si no es con el aporte externo. Sí, pero el aporte externo es una gran clave de la dirigente de actualidad. Sí, no, no, eso es aparte, porque no quiero entrar con usted en esto. A ver. No, por supuesto. No, no, en el sentido que es muy lógico lo que usted plantea de Defagot. Pero ha sido Defagot el que ha dicho, yo me quiero ir. Esa es harina de otro costal. Ustedes hoy responden a Defagot, por eso le digo. Sí, sí. Hoy es Defagot porque es presidente y mañana es presidente que esté. Sí, sí, sí. Nosotros respetamos la diligencia de turno. Por supuesto. Si hay gente que se quiere arrimar, que se arrima esa vela de diligencia de turno y ellos verán si la toman o no. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, tomar un dinero de otra gente que no pertenece al club, porque no corre a esposo y no es legal. El plantel se solidarizó con ustedes, ¿no, Vicente? No, no, mira, el plantel tiene su gremio. Que el señor Marchi, que da la conjunción de que hoy estamos todos bajo el mismo lema de tratar de cobrar. Digo, ¿Víctor López no habló con ustedes, por ejemplo? No, 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 no. Ah. No, no habló con nosotros. Bien. No habló con nosotros. Más allá de que nosotros nos solidarizamos con ellos, así como también hay gente de otros clubes que me han llamado de solidaridad con los empleos de institutos, los cuales también les agradezco, los respeto mucho, nos han llamado de diferentes lados con la solidaridad de estar con nosotros y el mismo lema de tratar de cobrar los empleos, ¿no, cierto? Sí. Pero el plantel tiene su gremio y no lo dejó como ustedes. Perfecto. Son dos lémias distintos. Vicente, que... ...